Maki Soler y Juan Soler, una de las parejas que más consolidas del medio no han podido atravesar una etapa complicada en su relación, así lo ha confirmado el actor argentino que ha expresado la firme decisión que han tomado, pues por acuerdo mutuo, han terminado con su matrimonio, a través de un comunicado han confirmado algunos rumores que ya se habían difundido y dejan en claro que cada uno retomará su camino por distintas direcciones, con el único cuidado de mantener la estabilidad y armonía de Mía y Azul, hijas de ambos, queremos compartirles la decisión tomada como pareja, de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que nos tenemos de poner una pausa en nuestro matrimonio, separarnos y darnos un tiempo, dentro del mismo comunicado. La pareja que celebró su boda en 2003, anticipan que la información sea respetada por el bien de todos los involucrados, por lo que expresan las causas que los llevó a tomar sorpresiva y lamentable situación. Esta decisión es ajena a terceras personas. Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países, la excusa que se expone es la distancia, debido a que ambos ya mantenían proyectos que complicó la situación del matrimonio y culminó es la lamentable decisión que ambos han decidido externar antes de que surjan los malos entendido y rumores que no vayan con lo que sucedió verdaderamente.